hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si crees que el hermano de farru copoc a como dicen toda la gente o los usuarios que posiblemente es sospechoso dale like a este vídeo y suscríbete a este canal le dan 24 horas al hermano de farru copoc para que huya del país de guatemala amigos de noticias se está saliendo una información en estos momentos es que parece que se está haciendo en pocas palabras tendencia esta información que se ha visto últimamente en sus vídeos que el hermano más bien está comenzando a pedir dinero está comenzando a decir que él va a ser el legado que él va a ser el cantante yo no sé de dónde está sacando todas esas cosas en su mente y un vídeo también que se le ve que sale en unas camionetas se sale riendo hablando de su hermano pero en risa amigo noticias de viaje se le ve esa cara que tiene como como que le vale la muerte como como despecho frío se ve como que está reaccionando de una forma lo están grabando y a él le vale amigos más bien se ríe comienza a bailar y amigos ahora dice que va a ser el legado quien dice que él es cantante quien dice que él va a tener la misma fama amigos la verdad que estás como estás como loco el hermano de farru copoc está ilusionado en su mente que la gente le va a dar dinero la verdad que tiene que darle ayudarle es a la madre de farru copoc no al hermano amigos y amigos se sabe que las autoridades están solamente a que les toquen así esperando minutitos o horas para que amigos interroguen a este hombre o se lo lleven a la cárcel porque sólo está esperando así para para ya dar con el operativo especial que se va a dar en las próximas 24 horas y se sabe mi noticia que el hermano fruto parruco pop podría huir del país en la información que se está llevando que puede huir en cualquier momento cuando miramos el hermano de parruc de farruco pop ya no está en guatemala y está en vecino país amigo cuando yo se lo diga este joven se va a desaparecer también ustedes van a ver porque se está haciendo tendencia todos los vídeos que ha hecho amigos qué opinan debes en el comentario se entera te convicto en otros vemos hasta en el próximo vídeo